Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video El video de hoy Vamos a jugar en la maquinita tragamonedas En el juego Resident Yo soy su amigo Monitas Oficial Y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas Vamos a ver que sale en este juego No soy muy común, vuelvo a repetirles de jugar en este Pero pues ahí lo han estado solicitando en el canal Y pues vamos a jugarle, no me acuerdo, les soy honesto Como les he hablado con la verdad Siempre les he dicho las cosas como son No me acuerdo que apuesta me dejaron, para que les voy a echar mentiras Pero vamos a ver que tal nos va en este juego amigos Le voy a jugar 3 líneas por 3 Se me fue, 9 pesos el tiro Que vendría siendo igual como 9 líneas Si vemos que no nos funciona le cambiamos a 9 líneas A ver que tal nos va Gracias por todo su apoyo Yo soy Monitas Oficial Aquí andamos a la orden Vamos a ver si nos podemos llevar un muy buen premio Los invito, si son nuevos en este canal A que se suscriban, compartan y recomienden amigos Y pues vamos a iniciar con 500 pesos A ver que sale Acompáñenme en un nuevo video Al final voy a mandar igualmente saluditos Como lo hice en los dos videos anteriores A ver que tal Si sale el de ustedes por ahí Vamos a darle Ese estuvo bueno Vamos a ver si hay oportunidad de doblar Un 5 Ahí está amigos Segundo tiro y me da el bonus Vamos Pero no nos da nada Que raro Vámonos Nos recupera el tiro Eso es todo Eso estuvo bueno amigos Chequense nomás 96 pesitos Y pues esperemos si nos da oportunidad de doblar Un 3 Me lo voy a arriesgar Yo sé que estoy Con posibilidades de perderlo Pero si lo doblamos Son 192 muy buenos Nos vamos a ir con Esta amigos Lo mejor con esta Eso es todo Otro 3 Si lo doblamos 384 Y nos vamos a ir con esta Ahí está Ese si ya no amigos La verdad Pues pudiéramos hacerlos 768 Pero no La verdad no Mejor lo mandamos a crédito Ya agarramos lo que viene siendo 330 de más Y le seguimos jugando Vámonos con este Lo perdemos Lo bueno que no nos salió ese En los anteriores amigos Porque Pues si nos hubiera dado el patatús Como dicen por ahí Nos hubiera amargado Eso es todo Nuevamente el bonus Vámonos con este Buenos Este Eso es lo que tiene este bonus Amigos Que es muy raro Que te dé Oportunidad de abrir todos Si tú lo has hecho Déjame aquí en los comentarios Qué es lo que sucede Después de abrir Las cuatro cajas fuertes ¡Vámonos con este ¡Vámonos con este bonus! Está saliendo el bonus Esta es la tercera oportunidad Y nos vamos a ir Por este Fíjense que yo pensé Que le había picado a este Pero bueno Ya Nos fue bien Solamente uno amigos Como les comento Déjame aquí Qué sucede Después de Abrir Las cuatro cajas fuertes 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 Lo empata. Bueno ya le jugamos un poquito de 3 líneas por 3. Ahora nos vamos a cambiar de 9 líneas sencillitas amigos. A ver que sale. Parece ser que está mejor. ¡Gracias! Bueno vámonos 9 líneas por 2. ¿Por qué no? Vamos a subirle un poquito más. A ver si nos suelta premio subiéndole la apuesta amigos. ¡Gracias! 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 Me doy por bien servido y me retiro amigos Porque Pues lo mejor es no perder Retirarse a tiempo Ahí está amigos Eso va a estar bueno A ver si nos da la oportunidad de abrir Unas dos o tres cajitas de perdida Esa Nada Que coraje en serio Que coraje me da amigos Que no suelte nada Y pues siendo así Pues no tiene caso seguirle jugando Porque pues es Más que claro Que el dinero que tengo aquí Los pocos o muchos Doscientos pesitos Me los va a quitar Yo creo que mejor lo finalizo el video Miren ya nos dio previo Vamos a seguirle un poquito más Pues a ver que sale No yo creo que sí amigos Mejor finalizo el video Porque Después ni pa' las cocas Nos va a quedar ¿Verdad? Y es mejor llevarnos Ah ese estuvo bueno Llevarnos un poco A llevarnos nada Vamos a dejarlo en doscientos En doscientos lo voy a cerrar Y pues yo creo que sí Voy a finalizar el video amigos Muchas gracias por todo su apoyo Ya no sé si la estoy moviendo Una línea por cinco Ahí está Vamos a mandar los saluditos pendientes Y pues es para que Chequen a ver si sale el de ustedes Vámonos con El video de la tercera Fue la vencida Vamos a darle A ver quien solicitó Un saludo Y pues primeramente Un saludo muy especial Para Ángel Eduardo Valdez González Muchas gracias por todo su apoyo Nuevamente Para Gloria Vásquez Un saludo muy especial Para Iván Huonca Hasta Perú Un saludo muy especial para José Alberto Aguiña Islas Gracias por todo su apoyo Un saludo muy especial para Reinaldo Reyes Un saludo muy especial También para Ivette Álvarez Ahí disculpa Aquí está tu saludito Me comentas que Tienes meses esperando un saludo Ahí disculpa Pero pues No lo había visto Un saludo muy especial Para Ivette Álvarez Nuevamente Gracias por todo su apoyo Un saludo hasta Los Cabos Para Raúl Vosquets Un saludo para Abraham Rodríguez Jorge Iván Pienso yo que es Abraham Rodríguez No es apellido ese Abraham Rodríguez Jorge Iván Gracias por todo su apoyo A ver desde donde es Desde Matamoros Tamaulipas Gracias Gracias por todo su apoyo Gracias también para Sebastián Rodríguez Hasta Colombia Un saludo muy especial Un saludo para Darwin Ewan Hasta Cozumel Y Fueron los Saluditos amigos Del día de hoy Muchas gracias por Todo su apoyo Gracias por estar Viendo estos videos Gracias por Suscribirse a mi canal Si no lo han hecho Los invito a que se suscriban Y formen parte De esta gran familia Yo soy su amigo Monitas Oficial Y aquí andamos a la orden Nos vemos en la próxima Adiós Pues ya se la saben Vámonos Porque aquí espantan De perdida nos llevamos Para las cocas amigos Hay que cobrarnos Y retirarnos Adiós Que estén muy bien Gracias por todo su apoyo Adiós amigos Hasta luego